Deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal si no lo estás Si tú quieres que yo por fin llegue a heroico O sea, si quieres que ya llegue a heroico con este nuevo iPad mini Deja tu like y suscríbete ahora mismo Quiero ver muchísimos likes ¿Qué pedo? ¿Por qué parpadea? ¡Ya que parpadea! ¿Qué? ¿Por qué parpadea? ¿Jesucristo que me está mandando una señal o qué p***as? Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y bueno amigos, ya ir, ya ir, ya ir, ya ir ¿Qué nos traes de comer? El día de hoy sí les traigo de comer Les traigo papas Y no me están pagando así que tapamos la marca ¿Quieren papas sabritas de limón? ¿Quieren? Deja tu like ¿Ya lo dejaste? No, ni merga Va, 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 ahí te va La agarra, ¿eh? Nada más agarra una porque hay cada pinche lacra que agarra de 3, 4 y no le dejan a la raza, güey Pinche gente lacra, güey, la neta me cagaban, güey Agarra, agarra, agarra Ábrete pinche papitas Agarra, 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 agarra ¿Ya? ¿Ya agarraste? Bueno mames, no sé si son sabritas de limón O papas quemadas, güey Porque Están más nejas, güey Que tu tío el perro ¿Qué? Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Aquí Jerry y se te estamos en un nuevo video Y como saben el título Me compro un iPad mini Solamente para llegar a heroico en Free Fire Algo así, amigos Algo así No, todavía no Todavía no Y sí, amigos Me he comprado un iPad mini O sea, chequen Chequen O sea, este era el que tenía el iPad Air normal Y este es el mini O sea, es que da hasta ternura, ¿no? Da hasta ternura Pero es la enje ¿Por qué te lo compraste si ya tenías un iPad grande? Ahí va la respuesta Porque el iPad grande, amigos La verdad que a veces los dedos O sea, no manches Tenía que tener dedos acá de De pinche Actor No, no digo O sea, tenía que tener dedos chingones Y con este Pues Con solamente los pulgares Puedo cambiar de arma y todo Y la verdad que He probado unas He probado unas cuantas partidas Y soy El amo ¡Agué! ¡Fuuu! Así que ya saben que tengo una página Para ganar diamantes gratis En la descripción Sígueme en Instagram Y en ImoTV Que hago directos todos los días Jugando con el iPad mini Para que veas como soy de pro Y nada, amigos Los dejo Se van a sorprender De lo pro que soy con el iPad mini Creo que con este Si voy a llegar heroico Y si ya no llego con esto heroico Porque ya compré un iPhone Ya compré un iPad Air Ya compré un iPad mini O sea, ya me aventé Todos los dispositivos de Apple Y nada más no llego Brother He gastado más dinero Que yo que sé O sea, ya más falta Que después me compré un iPod O una MacBook O una iMac ¿Qué más? O un Apple Watch ¿Te imaginas jugar en el Apple Watch? Bueno, amigos Los dejo con el video Disfrútenlo muchísimo Y nada más, amigos Disfrútenlo Deja tu like Suscríbete La sabrita Y hola, chicos ¿Cómo están? Los dejo con la parrida Oh, beba Porque somos las divinas Las divinas de verdad Vaya mierda Y bueno, amigos Ya estamos cayendo aquí En Brasilia Como ella cayó En los brazos De tu mejor amigo Y si, amigo Es que no te quiero decir Pero ella te engaña Con tu mejor amigo, bro Eh, eh, eh No es por meter aquí El mal pedo Por ser mal pedo Pero pues la verdad A mí me cayó aquí Un pajarito me dijo Brother Ten cuidado, hermano Uy, me cago en ti Amigos, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Arriba de esa casa No, hombre, este compa Ya chalupio Ya chalupio Ya chalupio Mira, mira, mira Mira, mira Granada Se viene Se viene Clever Gol Muere, muere Muere Vamos Uy, pensé que me iba a matar Este Clever, eh Pensé que me iba a matar Este brother Uff Hasta el No digo donde sude Amigos Mira, 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 mira Mira, mira Se la va a aplicar Se la va a aplicar Se la aplico Se la aplico Ándele, perro Pa' que me tiene miedo Cabrón No, me curo, me curo Nada, este compa Está muerto Chequen, chequen Nomás voy a salir Y lo voy a matar Chequen, chequen esto, eh O sea, es que el compa Después de ese headshot Que yo le digo, eh El compa ya no se va a volver a asomar Ah, te asomas Vente, compa Vente, compa Asomate, compa Asomate, compa Asomate, compa Asomate, compa Asomese, compa Pa' que saltas Tírale, puñetas Vale, asomese Asomate, cabrón Quiero que te asomes, brother Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Vamos Así quería que se asomara Vamos, wey Que, que, que pensó Que iba a poder Contra mí este carnal Le vas asomando La chompa Como puñetas Mames, wey Mira, amigos Mira, 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 mira Chequen este headshot Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Apóntele bien No, wey No, wey Ah, con que con glue Con que con glue Yo también traigo, compa Saco la MP Muere, 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 muere Muere, muere, muere No me esté gritando La pinche madre A ver, a ver, a ver Ah, este compa está muerto, eh Mira, hola, brother Hola, brother Hola, brother Pa' que Asomate bien, perro Mira, granadita No manches Ponla bien, wey Sabonais, ¿qué, wey? Que me retiren esa pared No, no Ah, bien chingón Ya deja de poner, wey Gloos A lo estúpido Dale, dispara, dispara, dispara Vamos, wey No le había atinado el botón, eh O sea, si vieron que como que no le dispare Como que no le había atinado el botón, wey Le está picando aquí arriba Aquí hay madrazos, amigos Mira, 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 mira Uh, lo van a ir a matar Muere, muere, muere Es mío, carnal Es mío, brother Es mío, brother ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, a este wey le voy a dar headshot Le voy a dar headshot ¡Azómate, carnal! ¡Azómate, carnal! Aguas Aguas, bro Aguas, bro Que te matan Ahí viene, ahí viene, ahí viene Por acá ¡Muere! ¡Vamos! Ahí viene otro Agarra las gloves Ahí viene por acá, ahí viene por acá ¡Viene por acá! ¡Muere! ¡Muere! Pon de glue ¡Muere! ¡Vamos! 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 ¡Jair is in the house, bro! ¡Pinches cucarachas! ¡Oh, shit! ¡Acahach! ¡Vamos, wey! Me ando rifando, wey Me ando rifando, eh Me ando rifando Me rifé ahí Me llevé tres kills ¡Jair is in the house, bro! ¡Smoke weed every day! Mira, amigos Miren, ya lo vieron, eh ¡Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron! ¡En la chompa! ¡Hinga! ¡Uh! Se va a armar, eh Se va a armar, se va a armar, se va a armar ¡Que se asome, deja, que se asome, deja! ¡Que se asome y le damos headshot! ¡Se asome y le damos headshot, amigos! ¡Se asome y le damos headshot! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Qué buena! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Uy, vamos! Iba a recargar y le pico al pinche configurador ¡Vamos, wey! ¡Qué buen headshot! Esta partida debe ser mi amigo Si la pierdo, ¿qué falta de respeto, eh? ¿Eh? Y ya no me faltes el respeto No, no te falta en ningún momento ¡Bum! ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡Ay, wey, la zona! ¡Uy, cabuevo! ¡Ah, wey! Mira, amigos, ya lo vieron, eh Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron ¡Oh, my fucking god! ¡Y! ¡Ya eres in the house por dos! ¿Qué vieron ese headshot tan más chido, wey? O sea, ese headshot más rico, wey Que unos tacos al pastor con salsa verde Salsa roja y cilantro, brother O sea, esto estuvo más chingón todavía, eh Más rico, más rico todavía, brother No tengo pruebas, pero tampoco dudas Vamos, 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 vamos Quedan cuatro Bueno, quedan tres Matemáticas, hijo Ya lo vieron, eh Estos, estos son problemas Son problemas Son problemas De la vida Son problemas De la vida Son problemas De la vida No me gusta para nada Este compilla Traficando rimas No me gusta para nada Tengo granadas, amigos Tengo granadas Tengo un chingazo de granadas Tengo un chingazal de granadas ¡Ya, wey! Ese wey se va a morir Así Muerde el cebo Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere ¡Vamos! ¡Uy! Le di la cabeza, wey Le di la cabeza O sea, no se murió por la granada Se murió por tiro en la cabeza, wey ¡Uy! Quedan dos Vamos, amigos Esta es la partida Esta es la partida, eh Esta es la partida Y sigo en zona, wey Y sigo en zona, wey Y sigo en zona, wey Agua Agua ¿Dónde me disparan, wey? De la garita, va de seguro, wey De seguro de la garita, wey Como siempre, pinches mancas Dale, dale, dale Corre, 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 corre Mira, sí, de la garita Confirmamos Hombre, ese wey se va a llevar un headshot, wey Nomás que se asome Ese wey se va a llevar un headshot Nomás que se asome Pero me da miedo porque queda otro Y ese otro, la verdad Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, están allá Los dos están allá Eso es bueno, eh No, pero ahí viene al puente ¡Vamos, vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! Ya se puso blue, ya se puso blue Pues miren, amigos Yo estoy en zona bien chingón Los que no están en zona son ellos Mira, 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 mira Está morir, wey Está morir, wey Está morir, wey Es mi zona, wey Es my zona, brother Esta es mi zona, brother No la tuya Entrale, compa Va a venir por el puente Mira, mira, a huevo A huevo A huevo Está aquí arriba, eh Está arriba de mi, brother ¿Eso qué? ¡Vámonos, perra! Se va a morir, eh ¿Eso qué, wey? ¡Hala madre, wey! Rebotan esas madres, son pelotas ¡Muere, muere, muere! No, 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 wey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanamisi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Jain is in the house, bro! ¡Jain is in the house! ¡Vamos! ¡Con el iPad mini! ¡Sí! ¡Voy a llegar a heroico! ¿Cuántas kills hice, wey? ¡10, brother! Y si vieron ese tiro en la cabeza, brother Si vieron ese tiro Es que tú lo ves Y te quedas así, brother ¡Así te quedas! ¡Flipé, wey! ¡Flipé! Así que como ya viste Jair is in the house Con el iPad mini Si voy a llegar a heroico, amigos Deja tu like Suscríbete Porque Jair llega a heroico pronto ¡Nos vemos, amigos! ¡Deja tu like! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!